es que es muy importante mantener las rodillas un poquito flexionadas pero sin llevarlas delante y detrás vale simplemente la horizontal es un cambio de peso hacia un lado y hacia el otro dejar el peso en un lado dejar el peso en el otro si un cambio de peso pero recordar que no hay que subir las caderas vale que simplemente es un desplazamiento de un pie a otro lo mismo arriba de derecha a izquierda de derecha a izquierda horizontal y dibujando de un lado a otro bien